Bueno, entonces iniciamos acá con otro video y doña Mónica pues nos quiere regalar agüita de coca, ¿verdad? Sí, es coca, bueno para la reba, la chamorra o la reba, no sé cómo lo toman allá, pero ya se ha avanzado bastante, pues ahora lo que es vamos a reparticionar, porque sí hay un calorcito. Y vean que nos vamos a mostrar también trajo bolosín, ahí está bueno, para acompañar la aguquita. ¿Cerdito? Mira, veía, echarse su traguito. No, pero ya lo fue a dejar ahí, ya lo cortó. Y Raúl pensando, ¿será que es ese? Venga pues don Juan a... Miren don Juan, puchica, ve. ¿Qué? ¿Cuántita? No, ni siquiera, ¿habí? No, ya no había visto el estar con los... ¿Verdad? Ay, siquiera, agua. Sí, agua. Muy bien, gracias a la gente. Gracias, doña Mónica. Vale, ahí, bueno. Oye, Mónica, aquí hay algo en la casa que me gusta de usted, y que yo me lo quisiera llevar. Y la Mercy va a ir a observar. Ay, no, eso sí, no. Esta también está pintando, porque miren, está manchado. Ah, es de todo bueno, manchado. Miren, ¿cómo es? Un dálmata, ¿cómo se le dice? Sí, es un dálmata. Ah. Esta es igual, pero no sé por qué salió colorcito así. Ah, porque esta es café con leche. Sí, esta es en brazo y esta es en brazo. ¿Esto los compran ustedes? Ah, sí, los compran. Yo estaba con mi cuñada. Estos vienen desde la nueva. Ah, ¿no son de jabalí? Ya no, ya no. Ah, con razón. Que ya vienen. Bueno, a mí me gustaron. Ah, bueno. A mí me gustaron estos animalitos. ¿Y qué comen? Concentrados. ¿Solo concentrados? No, comen tortillas. Comen... ¿Masa? Masa. Masa, no es malo, pues. No, va. No. No, es lo que uno también come. La tortilla, pues, de maíz, igual. No creo que le hagas. ¿Para mí que no le den eso los chichitos? Ni frijoles tampoco. No, eso sí no. Eso sí no les doy. Ni huesitos no les doy porque me da miedo. A ellos de puro chicken. Chicken. No, no le den... Frijol. Puro chicken. A ellos, pues, a mí... ¿Y qué? Mire, doña Mónica se queda así, ¿qué es chicken? ¿Ya sabe qué es chicken? No, no. No, eso no sabía. Muy bien. Pues, a mí me gustaron... Bueno, no los iba a tener yo porque ya estaba muy encargado. A mí me invitó mi cuñado a un almuerzo. Y nos vemos con él. Cuando los tipos estaban chiquitillos. Y yo le dije, cuando había uno más quinto que este. Y le dije, yo, mira qué chichito a mí me gusta. Le digo, comprámelos. Le digo, todavía es... No, esos ya están encargados. Me dijo luego mi cuñado. Ya le dije otro. Pero, usted me los va a dar a mí. Le dije, me va a dar uno. Le dije, que yo quiero uno. Le dije. Que si quería yo el chichito. Que la señora no se iba a agarrar. Porque no llegó el día que los iba a entregar a ella. Ustedes pueden quedar con el gafito y no pueden quedar con el negro. Nada. No. No, porque se queda solito el macho. Es el paro. Y increíble, estos animalitos. Viera que son caros. Son caros. No es por decirlo, va, pero... ¿Quién son caros? Valían 400 cada chuchito. ¿Cuatro? ¿Qué raza son? Son dálmatas. El papá de los chuchitos es dálmatas. ¿Y cómo se llama? Este se llama Tomás y este se llama Marcela. Tomás y Marcela. Yo me llamo Marc. Le dije, yo iba a ir tan caro, me dice. Tan caro, pero... Yo sé que me lo voy a llevar. Pero si otro primero se lo peguen más caro. Sí. Porque sí son caros. Son caros. Porque el manito de esa 500 me lo vendían. Sí, bueno. Sí. Pero como me dieron mi 500, ¿qué? Lo que va a hacer más cómodo, ¿verdad? Mi cuerpo. No tenía el piso a la mano, pero dije yo, si me los da, pues. A un plazo que yo le dije, pues, me quedaría con ellos. Le dije, está bueno, me dijo ella. Usted que me los ha pedido, me dijo. Yo se los voy a cancelar. Y nomás me paguen unos centavos que yo tenía, pues. Me los traje. Y ahí está. Así mucha gente ya me vinieron a preguntar si los vendía. Ajá. Entonces no venden esos chichitos. No, le dije, más que todo, como que fuera el regalo de malditos. Es malo. Raúl estaba bromeando, ¿estabas? Estaba bromeando, pero si en algún momento usted le sube de alguno de ellos, yo quiero ver. No, Raúl. No, no, es que te loco lo estoy explicando. Te gusta el regalo. Con los animales dice que tiene ganas cuando no es difícil. Algo, aparte que me dijo, le doy tanto y déme, marita. Ajá. Pues viera que a veces así pasa. Porque yo fui una que yo le dije, no en ellos, sino en otra persona. A mí me gusta esto, le dije, le doy tanto. No, ella me puso un precio que sí estaba elevado. Pero como yo quería lo que miraba, pues, a mí me gustó. Y sí, hasta que lo compré, porque sí, estaba a un precio alto. Pero no le doy ideas a Raúl. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo no le estoy diciendo pongan un precio, se mueren. A ver, se enferman, se enferman y ya no comen. ¿Hasta que te lo venden al que te lo pidió? No, si no, si te muero. Tomás. ¿Y si entienden por el nombre? Sí. Tomás. Tomás, Tomás. Marcela. Marcela, Eva. Marcela. ¿Qué? Como está comiendo, por eso ella lo miran para allá. Mira, cuando esté comiendo, te voy a dar Marcela. Marcela es la cafecita. Y el Tomás es el otro. O cuando la nena lo llama para darles comida, ellos se le hacen. Ellos brincan, pero viera que ellos a jugar. Hágale, ¿quieres? Yo no le hice a la colita ahí. Ay, yo no le hice, yo no le hice cómo es. Él me gusta. Que hubo, Marcela. Que hubo, Marcela. Están muy bonitos, doña Mónica, cuídelos. Sí, ahí están. Y son bravitos, ¿no? Sí. De noche se oye que laten ellos ahí. Yo no le hice tortilla. Ahí voy, voy a ver cómo le hago para comprar esos concentrados, especialmente para ellos. Porque ellos todavía están cachorritos, de cachorro les doy a ellos. Ya cuando ellos crezcan otro poquito, pues ya les voy a dar. ¿Cuántos meses tienes? Ya van para cuatro. Cuatro meses, Marcela. Cuatro meses. Me los dieron de dos meses. Estaban suficientes todavía cuando me los trajé. Sí. Pero ya van creciendo. Igual los he dejado también abandonados. Como dejar un tiempo mis nenas ahí solas, va. Porque por mi trabajo. A veces me va bien en el día, salgo luego. Y los baños, bueno, yo cada ocho los baños porque solo los domingos descanso. Sí, fue. Como ayer pues los bañé y ahí estuve el rato con ellos y con mis nenas ahí conviviendo. Sí, fue, doña Mónica. Están ahí en la familia, ya son integrados a la familia. Un animalito, pues ya se ponen a la familia de uno, va. Sí, no, como ellos, dijo, son amigos fieles de uno. Sí, doña Mónica, cuídelos y están muy bonitos. Sí. Bueno, acá se está iniciando a, Merce. La cocina. Este es el área. Sí, la cocina. Irá de color blanco. Blanco, blanco. Ajá, sí lo pidió doña Mónica. Y vamos a ver si alcanza para echarle un sofá. Si no, pues va a quedar definitivamente. Pared. O sea que acá sí se iría blanco las, ¿qué? Tres paredes. Todo. Todo. Ajá, hasta lo que es la sala. Ah, ya llegué. Ajá, entonces va a ir todo blanco. Y en parte pues le va a saltar por la isla. Sí, pues bastante, porque debido a que pues los colores que tiene la isla, ¿ves? Son bien fuertes. Sí. Y este, o sea, le va a dar mucha elegancia a la cocina de doña Mónica. Sí, porque doña Mónica quería como un color, colorado. Pase igual. Pero se iba a ver mucho, ay. Yo digo que ¿por qué cuando nosotros hacemos fuerza? Tenemos que prensar los labios o hacer algún gesto. ¿No le pasa a usted? Bien. Tal vez no nos damos cuenta, pero sí, si lo hacemos. ¿Sabes, verdad? Ya, es una virtud. Saber por qué. Bueno. Acá ya iniciamos, es que hoy, si no le metemos. No terminamos. No vamos a terminar y queremos terminar. Bueno, entonces. Es que esto lleva tiempo. Ah, sí. Pior que. Eso que todo le estamos dando hasta don Juan. Sí, don Juan ahí anda también apoyando y doña Mónica, ah. Así como, pues así como allá en la casa de doña Meli, pues a ella le costaba un poquito. Ah, sí, pues. Ajá. Y en. ¿Cuánto le ayudó? Sí. Sí. Y en este, yo veo que los hombres tienen más paciencia. Yo le digo a Raúl que yo lo veo cuando él está pintando, que se le, se ve suave, como él le hace. No, agarra el ejercicio. Ajá, parejito. En cambio yo le doy así, me pasa para otras. Ajá. Pero hay que llevarlo parejo. En este caso, pues la pared es, como sea, nunca la han pintado y cuesta que absorba. Ah, no tiene que quedar nada de espacios o bellitos, como decir. Así es, merci. Bueno, entonces vamos a ir a apoyar. Bueno, y así es como va quedando la cocina. Gracias al muchacho también que nos vino a apoyar. Él es el hermano de don Juan. Ah, sí, pues. Carlos, ¿se llama? Sí. Gracias ahí. Es Caloy. Caloy, Carlos. Ah, los Carlos le dicen Caloy. La otra vez llegamos y digo a Charly, bueno, yo siempre le he dicho Caloy, y así lo agregué desde que yo lo conocí. Ah, entonces le digo, vos le dicen los Caloy, y le dije lo que decía, ma. ¿Quién? Dijo la señora. Los muchachos, los albañiles, porque él trabajó de llanto de albañil de Marlon. Ah. Y estaba otro todavía que se llamaba Carlos. Ya no quiero que me digan así entonces, me dijo. Para la carga, yo tengo que ser único, me dijo. Él solo él se quería llamar. Y yo así te tengo agregado, le dije yo, pero Celasto, que había más Caloy. Obviamente hay muchos Carlos, ¿verdad? Sí. Y a la mayoría le dicen Caloy. Y a los Carlos le dicen Charly. Ajá, Charly, Carlitos, Caloy, Carlos. Ah, de veras que él, Charly. No, él es Mr. Charly. Ah. Es que él dice que Carlos es, va, pero este, en inglés, algo así. Es Charly. Dice que es Charly, algo así, le entendí la otra vez. Ah, y según yo que se llamaba Charly. Sí, estaba confundido. Es Carlos, romper. No, 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 no. Pues sí, amigos, entonces, ya no nos va a alcanzar la pintura. Miren, solo esto hay. Le tenemos que dar otra pasada. Gracias, usted. Le tenemos que dar otra pasada. Poquito. Y pues posiblemente solo voy a alcanzar para darle otra pasada acá. Se consigue una cubeta. Caneca, caneca. Ajá, caneca, cubeta de la más grande. Y pues no alcanzó. Se necesita, se necesitaría como que. Otra. Otra, digo yo. Otra cubeta. Otra caneca. Aquí es. Porque aquí nada más es un pedacito, pero para allá es más grande. Solo vamos a agregar la línea de esquina de la isla. Porque todavía no falta ahí arriba. Y falta ahí, arriba, retocar allá en las esquinas. Y otra pasada. Y otra pasada. Yo dije, en lo que ellos están pintando la cocina, me voy a ir para allá, para la sala. Cuando me voy a ver la cubeta, no, no me va a alcanzar. Y yo ahí. Y qué feo, se miraría que dejemos manchar la pared y ya está aquí. Y luego vamos a arrancar bien una sola de la parte. Y lo demás, pues, que quede así. Así es. Yo pinté mi pared. Todavía me faltó allá. Sí, un rato pintando y un rato grabando porque... Bueno, chicas, entonces... Sí, pues, si Carmen se hubiera pasado por allá. Ay, Dios. Ajá, mejor terminar acá primero. El muchacho también así me dice. Ajá. El cuñado de la Mónica. Puedo pintar aquí, me dice. Si nos gusta, si le gusta ayudarnos, está bien. Pero solo que a ella no vamos a manchar todavía. Vamos a terminar esta parte. Así es. Y se vino para este lado. Bueno, primero Dios, pues, nos alcance en esta área. Bien, bien va a... Sí, para dar la otra pasada. Yo digo que sí. Tal vez sí va. Solo para acá. Ajá, y faltaría... Entonces, lo que es acá y el zócalo de afuera. Y si es que se le había dicho un zócalo acá, pues, también. Porque mi alcanza la mi roja. Sí. Bueno. Entonces, vamos a dejar este video por acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.